Vamos a ver más expresiones con colores Ponerse rojo o ponerse colorado significa ruborizarse Por ejemplo, Carlos es muy tímido y se pone rojo en muchas ocasiones Carlos es muy tímido y se pone rojo en muchas ocasiones Perlo todo negro significa ser pesimista No encuentro solución a mis problemas, lo veo todo negro No encuentro solución a mis problemas, lo veo todo muy negro Ponerse negro o estar negro significa ponerse o estar muy enfadado o enfadada Por ejemplo, estoy negra, íbamos a ir de excursión al monte y está lloviendo Poner a uno negro significa irritar mucho a una persona Por ejemplo, me pone negra que no me escuches cuando te hablo Pasar las negras significa tener mucha dificultad para hacer algo Por ejemplo, ayer las pasé negras para arreglar el ordenador Tener la negra significa tener mala suerte Por ejemplo, no consigo encontrar trabajo, tengo la negra No consigo encontrar trabajo, tengo la negra